Hola, hola a todos y todas. Bienvenidos nuevamente a mi canal, a su canal, a su casa. Yo me llamo Beate y bienvenidos a este nuevo video cultural. Y bueno, el día de hoy se me ocurrió que sería interesante, al menos para alguien de ustedes, una parte de las personas que van a ver este video, compartir los nombres de algunos famosos latinos famosos en este caso, pero no por esto, o sea, no voy a cambiar el nombre de este video porque pues así se llama simplemente esta serie y para no estar cambiándole, digamos que mucho, el nombre va a seguir el mismo, el título del video, México versus Lituania, pero voy a compartir los nombres de algunos famosos latinos que tienen raíces lituanas. Así que bueno, si les gustaría saber quiénes son, obviamente quieren saber este video. Y bueno, van a decir, ¿y entonces por qué no hablas solamente sobre los mexicanos, ya que los videos son México versus Lituania? Porque no es tan fácil, digamos así, encontrar a personas famosas latinas, ya sea a nivel nacional o internacional, que tengan raíces lituanas. No sé por qué posiblemente los que tienen esas raíces no han querido ser famosos, digamos así. Por ejemplo, en Estados Unidos es un poquito más fácil encontrar personas famosas con esas raíces, digamos así. En América Latina no tanto, por eso decidí ampliar un poquito el tema, por así decirlo, bueno, la geografía, por así decirlo, e incluir a personas no solamente mexicanas, sino de otros dos países. Y nada, tengo aquí una pequeña lista de personas de las que quiero hablar el día de hoy. Los mexicanos van a estar al final. Primero vamos a empezar por otros países. Espero que no les importe. Y lo que yo quisiera saber, o sea, que me digan en los comentarios si ustedes conocen a estas personas, ya sea en su país, si ustedes son de ese país, o si son de otro país, si también las conocen, ¿no? Y bueno, la primera persona famosa que tiene raíces lituanas es Lee Yonaitis, o su nombre completo es Lee de Mar Carolina Yonaitis Escalona. Es una actriz modelo venezolana. No sé exactamente cómo en Venezuela o los latinos en general o los hispanohablantes pronuncian su apellido Yonaitis, porque así es como debe de pronunciarse, porque es un apellido sumamente lituano. Posiblemente lo pronuncien como Yonaitis, no estoy segura, porque empieza con J, pero bueno, Lee Yonaitis es, como les acabo de decir, es una modelo y actriz venezolana. Fue Miss Venezuela en 2006, perdón, y también Miss Interamericana en el 2008, y pues resulta que sus bisabuelos eran lituanos. La siguiente persona que está en mi lista, espero que no les moleste que esté viendo aquí lo que tengo anotado, simplemente no quiero que se me pase nada de lo que tenía planeado decirles, digamos así. Y ahora pasamos de país, digamos así, vamos a un país vecino de Venezuela, que es Colombia, otra persona conocida, y en este caso yo diría que también bastante conocida o conocido, porque es un hombre en Lituania también, no como Lee Yonaitis o en el caso de Lee Yonaitis, porque este señor sí ha ido varias veces a Lituania y le han hecho entrevistas, etc. Entonces no solamente es, digamos que famoso hasta cierto punto, ahora es que ustedes me contarán en los comentarios que es tan famoso en Colombia, pero digamos que no solamente es conocido en Colombia, sino que en Lituania también, y me refiero al señor Antanas Motskos, de nuevo no sé cómo los colombianos pronuncien su apellido, y su nombre completo es Aurelius Rutanis Antanas Motskos Shivitskas, y es un matemático, político, filósofo colombiano de origen lituano, y también él fue alcalde de Bogotá en dos ocasiones, también candidato a la vicepresidencia y a la presidencia del país o de la república, y en este caso sus padres, ambos padres, tanto madre como padre, eran lituanos, digo que eran porque ya lamentablemente fallecieron los dos, su madre incluso falleció, yo creo que, no estoy segura, pero me parece que el año ha pasado, y pues nada, déjenme saber si sabían que era lituano. La siguiente persona, en este caso es mujer, y también es colombiana, y también tiene raíces lituanas, es la actriz de telenovelas colombianas al menos, no sé, posiblemente haya participado en telenovelas de otros países, pero es una actriz colombiana que se llama Natasha Claus, es su nombre artístico, por así decirlo, porque su nombre completo es Natasha Alejandra Rastapkavichus Arrondo. Ahora sí que de nuevo no sé cómo pronuncian en Colombia su apellido, Rastapkavichus, pero así es como debería de, se debe de pronunciar, digamos así, así como lo pronunciaríamos los lituanos, y como les acabo de decir, es una actriz de telenovelas, posiblemente la conozcan por las telenovelas Pasión de Gavilanes y La Tormenta, y bueno, en este caso sus abuelos eran originarios de Lituania. Y bueno, ahora sí que vamos a México, regresamos a México, y voy a mencionar un par de nombres, y estoy segura que uno, sí que al menos el 95% de los mexicanos sí conocen ese nombre y conocen a esa persona, pero no estoy segura si conocen a la persona que voy a mencionar ahora, que es un actor, un comediante y guionista mexicano de origen lituano, que era conocido como Shilinsky, simplemente Shilinsky, y perdonen, su nombre completo era Stanislavos Shilinsky Bajanska en lituano, o Stanislavos Shilinsky Bajanska o Bajanska posiblemente, porque CH en español y en lituano se pronuncian de diferente manera, y bueno, ese señor se hizo conocido por así decirlo, porque hizo el dúo de Manolín y Shilinsky, y también él participó en varias películas de la época del oro, del cine mexicano, por ejemplo, participó en varias películas protagonizadas por Cantiflas, y pues nada, él era lituano, ahora sí que él no nació en México, como es el caso de Andanas Moscos y también de otras dos personas que acabo de mencionar, él llegó a México con un circo ruso, le gustó el país, él se quedó aquí y pues decidió, digamos que, ser actor, hacer su carrera de actor aquí, y pues nada, déjenme saber si conocían al tal Shilinsky. Y bueno, la última persona que voy a mencionar en este video, la última persona latina, en este caso mexicana, que tiene raíces lituanas, déjenme saber si ustedes lo sabían, no si conocen a esta persona, porque estoy segura que sí, sino que si sabían que tenía esas raíces, y me refiero a Claudia Sheinbaum, o Claudia Sheinbaum Pardo, que es una política científica, activista mexicana, y lo más importante que desde diciembre del año 2018 es la jefa de gobierno de la Ciudad de México, es la primera mujer jefa de gobierno de esta ciudad, y pues resulta que sus abuelos eran lituanos y pues decidieron venir aquí a México. Y pues nada, hasta aquí este video, espero que les haya sido interesante, que les haya sido, no sé, les haya parecido informativo, útil, de cierta manera, por así decirlo. Antes de terminar, digamos, de cerrar este video, tengo que comentarles que muchas veces, veces sean personas conocidas ahora, o lo eran antes, o no conocidas, o sea, no famosas, digamos así, muchas personas tuvieron que dejar el país, o sea, dejar a Lituania durante la Segunda Guerra Mundial, porque eran judíos y, este, buscaban, digamos que, pues, donde refugiarse, y algunos, pues, llegaron a ciertos países de América Latina, como lo es Venezuela, México, Colombia, Argentina, etcétera. Obviamente, no todos se hicieron famosos ellos mismos, o sus hijos, sus nietos, solamente quería, pues, de todos modos quería, este, dejarles saber el por qué, ¿no? Por qué los lituanos llegaron a los países latinoamericanos. Y nada, ahora sí que espero sus comentarios debajo de este video para que ustedes me digan si conocen o conocían a estas personas, si sabían que tenían raíces lituanas, todo en los comentarios, y también, por favor, denle me gusta a este video para que este video llegue a más personas aquí en YouTube, también compártanlo en sus redes sociales, suscríbanse a este su canal, denle click en la campanita para que reciban las notificaciones de cada video que vaya subiendo, y nada, ahora les mando muchos besos y abrazos, se me cuidan mucho, y nos vemos en el próximo video. Bye, bye.